Música Hace un mes que no te miro Hace un mes que no te abrazo Hace un mes que no te miro Hace un mes que no te abrazo Hace un mes que no suspiro Apretado entre tu corazón Hace un mes que no suspiro Apretado entre tu corazón Hace un mes Hace un mes que no te abrazo Apretado entre tu corazón Hace un mes que no suspiro 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 Siempre te llevo en la mente Y mi corazón te boca Tengo sed de aquella fuente Que siempre encuentro en tu boca Recordando aquella fuente Dulce y fresca de tu boca Haz un mes Haz un mes Haz un mes Que no te abrazo Haz un mes Haz un mes Haz un mes Que no es por y entre tu brazo Haz un mes 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 Gracias.